La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y el Comité Coordinador Profesional han concluido sin acuerdo la reunión que han mantenido este miércoles para analizar alternativas de ahorro sanitario al Plan de Sostenibilidad de la Consejería, sobre todo porque se mantienen las diferencias sobre las medidas referidas a la externalización de la gestión de los centros sanitarios. Así lo ha manifestado el representante de atención primaria del Comité Coordinador Profesional, José Luis Quintana, quien ha subrayado no obstante que este encuentro ha sido el mejor que han mantenido hasta el momento ambas partes y que se ha apreciado una disposición al diálogo distinta por parte de la Consejería. En este sentido González ha manifestado que siguen abiertos al diálogo pero con un objetivo en mente. Por lo tanto nosotros estamos siempre dispuestos al diálogo, lo vamos a seguir estando, pero nuestro objetivo y nuestro compromiso y nuestra obligación es ajustar los ingresos a los gastos porque no podemos generar más déficit, porque nos lo impide lógicamente la situación económica, porque nos lo impide la legislación, porque nos lo impiden nuestros compromisos europeos y porque nos lo impide la obligación que tenemos de recuperar la confianza. Mientras que el Partido Socialista madrileño cree que la sanidad pública vive inmersa en una deriva tras la decisión del Ejecutivo de Ignacio González de aprobar con la mayoría absoluta del Partido Popular una ley que permite privatizar hospitales y centros de salud. Unas actuaciones que intentarán frenar. Otra cosa diferente es que vaya a poder llevar a cabo esas privatizaciones. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para impedir que se materialicen esas privatizaciones. Privatizaciones que no quiere nadie. Asimismo Tomás Gómez ha lanzado un mensaje a las empresas privadas que quieran entrar en la sanidad pública, advirtiéndolas de que es una mala idea.